¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué vamos a estar? ¿Cómo estamos? ¡Bien! Muy bien, bienvenidos. Bienvenidos a esta Alcuna Azul. El día de hoy en este día muy especial. Muy especial porque tendremos por primera vez el encendido del árbol navideño aquí en el Concento Mundial y aquí en la Aleta México. Y para esta noche especial tenemos también invitada a un especial que hoy va a estar conduciendo conmigo, buenísima. Marianita, ¿cómo estás? Muy bien, todo. Bien, también, Marianita. Qué gusto de verte aquí en esta parte. La vamos a conducir. Y vamos a estar juntos en este encendido del árbol navideño. Pero, oye, tenemos invitados, invitados del grupo. Además, además de nuestras estrellas de Concento Mundial, nuestro talento, hoy tenemos un invitadaso del grupo que ya está aquí conmigo, pero está de este lado, mi queridísimo, un maestro de la narración, vuelve de aplauso para don Emilio, Fernando Alonso, aplauso para él. Vengase para acá, mi querido. Don Emilio, vengase para acá, don Emilio. Marianita, invitado del grupo, ¿no? Sí, sí, no, no. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Mi queridísimo don Emilio, oiga, yo tengo la duda, yo tengo la duda. ¿Usted es rudo o es acto? Este, tengo forma de ser rudo, pero no estoy aquí. Ah, ¿quién le fama? ¿Quién? ¿El rudo? ¿El rudo en la narración? No, el rudo en la vida real. Ah, sí, el rudo en la vida real. O sea, usted sí es rudo en todos los aspectos. Sí, 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 pero también soy noble, también soy el pecado. Hombre, o sea, ¿quién es de nosotros? Está bien, ¿no? ¿Quién es de nosotros? En el fondo, este, es de los ultimacéticos, exactamente. ¿Qué honor tenemos aquí en la arena México, don Emilio? La verdad es que es de nosotros un maestro en la narración. Oiga, cuénteme, ¿quién es su luchador? Hace algo platicábamos detrás de cámaras, me platicaba que el Atlántico es uno de los luchadores que usted pasa. Mira, ¿quién es su luchador que más mira? Mira, yo viví en la Bajara muchos años y entonces me tocó retenuchar mucho por allá, Atlántis, que es la ciencia, y el solitario, que pasa es cáncer, también es la ciencia. Entonces, desde luego me tocó retenuchar a su lema, a la chada, o a grandes luchadores, no a la bola, a la bola de la tesa, de la bola de la tesa. Pero el solitario para mí era un gran luchador. De los luchadores, sí, bueno, de el deporte, en el deporte de la narración nacional, ¿verdad? No, usted tenía un buen gusto, ¿eh? Sí, él le ha hecho un luchador. Sí, la verdad era un brillante. Pero he visto a grandes luchadores, no, como era arriba, no, como era aplachado, o algo de eso lanzando, a TNT, el gigante de Colima, y aquí el cualquiera que luchaba con él. Usted era uno de los cuantinados, en el que era donde luchaba. Platicando con el pueblo, antes le comentaba yo, que me tocó ver, también a la bola blanca, a el blanco y al doctor Wagner, y con su puesto de luchadores, ocupando el pueblo, los lantes, el tanque de San Juan de Dios, que en nombre es muy técnico, también se va a hacer. ¿Cuál es el solitario? ¿Es que eso se traduzó todo? Sí, me tocó ver a un perro, a Uruguay, con todo esto, a un mar y alito también. Por ejemplo, a un perro, hasta donde yo me quedé, vivía en el estado de Jalisco, en el estado de Jalisco. Y luchaba por parte, también, de la laguna Manoelga, que se va a ver, con su forma más, en el perro. Y creo que la historia, lucha en la Argentina, es muy rica, no hay muchos nombres, imposible hablar de todo, porque la lista sería muy larga. Sí. Muy bien, muy bien. Don Emilio, un agradero placer. Adiós. Aplausos para Don Emilio, Fernando de Lozo, por favor, los invitados especiales. Don Emilio, oiga, visitar. Ah, ya, ya, esperas de la laguna. ¿También? Hombre, si hablamos de maestros, allá viene otro maestro. Hombre, ¿también? Sí, y además, él es uno de los iniciadores, donde la gente, donde los luchadores, sí van, exactamente, los luchadores, sí van los programas de televisión, y me estaba platicando, Jorge Sánchez, vente para acá, mi queridísimo, Jorge Chánchez, apaso para Jorge Sánchez, que está aquí con nosotros, vente para acá, Jorge, vente para acá, les placer a todos. Oye, Jorge, hombre, qué gusto que estés aquí, de verdad, un verdadero placer, platicanos, platicanos un poquito, de este estope que tú tienes, a través de la lucha libre mexicana. Bueno, gracias por la invitación, un verdadero honor, y bueno, fue hace casi 30 años, en paz descanse, Vitorino, que era, nuestro anunciador oficial, en este recinto, fue a buscarme, a Grupo Imer, un programa de impacto deportivo, para ofrecerme, llevar luchadores, y yo me resistí un poquito, a platicar de lucha libre, del radio, en ese programa, y resultó que días después, se convirtió en un programa, de lucha libre, por Vitorino, y los invitados que ellos llevó, grandes invitados, conocían muchos luchadores, visita grande, donde está, por ejemplo, con, eh, ¿qué te digo? Este, José Juan, que te comentaba, San Ramón, la tática, hombre, me dijiste por ahí, el gobierno de su gobierno, bueno, que el rote, está en su momento, los puertorriqueños, aquellos, bueno, mucha gente, que como sí, conozco, con esa victoria, no más descansé, y cuando estás tan lucho, vamos a abrirte a cantar, y con toda la gente, por ser comunes, de lucha libre, muy agradecido, yo soy yo. Oye, ¿qué se siente estar aquí, en regreso, después de tanto estar en regreso? ¿Por qué? Digo, ya has estado aquí, has venido a las funciones, pero ¿qué se siente? Que se siente estar, está en la alopla, zoom, y por primera vez, en el sentido, el arma navideña. No, definitivamente, yo venía a las cruzadas, de aquí, y de los luchadores, con el escorpio, 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 y con toda esa gente, de esa generación, se acaba de votar al olímpico, que ahora ya es referí, y el olímpico empezaba, y el tipo escorpio, y también, el luchador, y también el escorpio. Gracias, bienvenido, bienvenido, con sus invitados especiales, así que vamos a ir, ay, caray, ya ven de este lado, gracias, para que continúen, desfilando, hombre, ay, caray, me voy a cambiar de escenario, me disculpen, voy, ah no, vengan para acá, vengan para acá, mi queridísima, Stephanie, va acá, aquí, mira, vamos a irse un poquito más, para acá, entre, vamos para acá, porque aquí, también, Ángel León, ¿cómo estás? Ángel León, pasen para acá, mi queridísima, Ángel León, y la bellísima, guapísima, mi queridísima, Palameña, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? Al Ombra Azul, hoy, por primera vez, por primera vez, en el sentido del largo de video, ¿cómo estás, Anís? Pues contenta, de visitar el ángel, que es el ángel León. Muy bien, mi queridísima, Anís, Ángel León, no puedes faltar, tú no puedes faltar, en los mejores eventos, ¿cómo estás, mi queridísima, Ángel? Bien, más buenas, sinceras que siempre, en los mejores eventos, le doy la bienvenida, toda la gente, a los medios, y muchas gracias por estar aquí, en nuestra casa, que es la Arena México. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy bien, muchas gracias, y feliz de estar con todos ustedes, por compartir con ustedes, mi queridísima, con todo. Muchas gracias, qué bueno que estés aquí, nuestras estrellas, el poder ser humano. Así es, oye, platícame rapidísimo, rapidísimo, Daniel, vienen buenos planes, para este 2023, vas a cerrar el año con todo, vamos a cerrar el año con todo, porque va a ser, esta celebración, conmemorativa, los 200 años, de las relaciones diplomáticas, entre México y Estados Unidos, y tú vas a estar, tú vas a estar, en ese cuadrangular, donde van a estar, las Amazonas del Consejo Mundial. Sí, así es, feliz, conmemorativa, la ciudad de la Comunidad, en ese cuadrangular, hablando de los jóvenes, vamos a, 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 perfecto, mi queridísima, oye, Ángel de Oro, ¿cómo está cerrando, Ángel de Oro, este 2022, y cómo, qué es lo que viene, para los ingobernables, en este 2023? de maravilla, Omar, gente, que este fue un buen año, para los ingobernables, especialmente, para Ángel de Oro, y todos ustedes lo saben, y, pues, tuvimos un descalabro, la semana pasada, llega la final del torneo, de la leyenda azul, no me lo pude llevar, pero, yo creo que hoy, podemos enredar ese camino, y, ya llegó, porque lloraba, por favor, por favor, oye, me llegó, me llegó de repente, mira la roja, vente para acá, mira la roja, ahí está, por allá ahí, te lo dejo, Marielita, te lo dejo, distraído, que le tienes que preguntar, oye, tenemos un poquito, de lo que fue la temporada, de la Coliseo, porque es súper bien, a los dos, sí, claro que sí, antes que nada, buenas noches, y, pues, de maravilla, la gente de la Coliseo, siempre, nos apoya bastante, se siente, sobre todo el calor, ahí, la gente más cerca de nosotros, y a nosotros, nos fascina, nos fascina, hacer, deshacer, ayudar a la Coliseo, muy bien, y eso lo sabemos todos, somos excelentes luchadores, voy a aprovechar, que tengo esta, oye, Marielita, me está preguntando, de este lado, oye, Dani, me dice, y esta pelota, para qué, se la voy a ver, no me la vienes, no me la vientes, bueno, esta pelotita que ustedes tienen, es muy importante, porque esta pelotita de los deseos, lo que van a hacer, es que ustedes van a pedir un deseo, para este próximo 2023, y la van a depositar, en la canastita, que está allá de ese lado, entonces, ustedes van a pedir su deseo, cuando pidan su deseo, no, si tienes ganidad, a que le hagan un favor, por favor, tú si le ativas a que le hagan un favor, oye, entonces, ¿pidan su deseo? ¿si o no? yo digo que si la total es latina o no latina, este, a que le hagan un favor, si latina, si latina, entonces, vamos a iniciar, por allá, Marielita, iniciamos, iniciamos con, que pida su deseo, que pida su deseo, y la escriba su deseo, ahí está, pero que no sigue el deseo, no, si, 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 ¿qué pasa el deseo? ¿ya está escribiendo su deseo? no, no se vale, no, no se vale, no se vale, no se vale, está marivada, que le está abriendo el deseo, tienes que apuntarte, apuntas el deseo, y ya lo vamos a hacer a ti, ok, ahí arrancamos una minutita, hijo de no, dale, por favor, yo creo que, ¿cuál va a ser el deseo? Dime, ah, dímelo, no, porque no se sabe, más, 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 más musculos, oye, oye, pero, pero, ¿no te está aventando una carta? ¿está aventando una carta? ¿dime la ropa? ¿dime la ropa? A ver, ¿ya que la ropa? Ahí está, deposita ahí, deposita la carta, a ver, vamos a, ¿qué le vas a decir? ¡Qué bonito, qué bonito, viene el perfectito, ahí está, muy bien, a ver, este es el manivanger, vamos a ir a escribir su deseo, ¿cuál fue tu deseo? ¿dime la ropa? Queremos allá, ¿dime la ropa? 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 no la puedo ver, no me voy a ver, no sé, ¿dime? ¡Ahhh! A ver, este maniví, no quiero decir, porque está enamorada, a ver, este maniví, ¿dime la ropa? ¿dime la ropa? ¿dime la ropa? ¿dime la ropa? Oye, este espectacular, este hombre muy bienísima, Estefanny Wagner, sí, ahí está, también, Ángel Leoro, y la verdad, que también viene, espectacular, guapísima, como siempre, guapísima, ahí está, lejos también, escribiendo su deseo, perfecto perfecto y por último mi queridísima Dalis, ahí está bueno ya está ya Dalis ahí está andale, a ver ahí está gracias mi queridísima Dalis muchísimas gracias y ahora sí Marielita vamos a recibir a nuestro siguiente talento, víganse para acá por favor mi queridísima, Reina Isis Mephisto y Eumonia, víganse para acá víganse para acá ¿cómo estás mi queridísima Eumonia, colosso de la muy bienvenido está Alcón Razum en el sentido del largo de Navidad y por primera vez aquí en América, México muy contento, muy feliz de estar con los miembros con el público, nos toca un poquito más de cerca poniendo aquí a lo bonito la verdad muy contento con muchos deseos de de Navidad ¿qué tal de Navidad? mi queridísimo buen visto, ¿cómo estás? bienvenido a esta Alcón Razum muchas gracias a todos estos días y a la compañía y seguirles diciendo que ya pasamos la pandemia y yo creo que ya la vamos ligando que mejor que en esta celebración volver a estar todos perfecto mi queridísima Marielita te dejo allá la bella Isis que hoy viene desmantando pero año antes quiero preguntarte algo a mi querida ¿tú quieres preguntarle algo? a ver ¿qué le quieres preguntarle a mi querida? ¿nos platica un poco de lo que acaba de definir la pandemia ¿qué tal de la pandemia? ah eso es un deseo que tenía desde hace ya mucho tiempo disputar el campeonato pero a un rival ya lo había disputado a un compañero a un hechicero y ahora ya me tocó un rival desde ese campeonato y el próximo lunes vamos a estar disputando un campeonato mundial de peso en el fiesto en la de San Pueblo en el disco del gol ¿me diste picante? gracias a estas preguntas ¿eh, Marielita? muy bien allá así que nos diga ¿qué es? si Juan se quiere enterar bueno, ya le damos la respuesta de Juan aquí con la hermosa reina y se está soy su fan cuéntanos un poquito de la fecha del bicentenario pues yo creo que no se lo pueden perder el próximo viernes es muy importante en este cuadrangular internacional que tenemos femeninos por la fecha bicentenario entonces espero es mucha suerte reina Isis perfecto Marielita continuamos a ver que inician reina Isis ahora si piden su deseo y arrojen su pelotita muchachos por favor ahorita tranquilo exactamente si piden su deseo ahí es su deseo mira se supone que era verita la pelotita pero bien la voluntad que le olvidé escribir su deseo ¿quieren escribirlo o solamente arrojalo arrójalo entonces se pone haz lo que tú quieras no importa ahí está a ver ¿qué va? dios que está escribiendo ahí su deseo está escribiendo su carta de amor dice a ver ya caray tú lo captaste ¿verdad? sí lo captó ahí lo captó ahí a ver de caray ahí está eso muy bien gracias muchísimas gracias me he visto adelante por favor adelante vamos a ir a ver ya está preguntando euforia que te vas a escribir si es verdad que nos diga 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 que te vas a escribir que ya me quita la euforia oye estamos en época navideña no no puede ser eso no puede ser eso ya no 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 me imagino que supuestamente ahí está euforia por favor ahí está híjole aquí está escribiendo euforia ah mira que bonito tan rudo que eres tú euforia y mira muy bien ahí está rudo arriba del rey pero tengo mi corazoncito eso eso muy bien muy bien perfecto ahí está rojano su pelotita muy bien gracias euforia gracias por haber visto en esta forma y ahora vente para acá vente para acá mi queridísimo ay que la llaman aquí ay ay espérate para acá y grisimo hechicero ¿cómo estás? contento gracias gracias por la invitación y gracias a los medios de comunicación y a los oficiados que están siendo presentes en este sentido tenemos espíritu navideño somos juntos en la continuación madrid cuantanos un poquito de la fecha del bicentenario si contento el último viernes se me ha hecho una cita aquí en la cita con la primera copa bicentenario celebrando 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos y voy a ser orgullosamente uno de los representantes de México en mis unes son equipos internacionales parejas internacionales me toca ser pareja con la TV y el reconocido de los aficionados mexicanos bien merecido hechicero gracias y que nos dices de la familia emocionado contento después de este metálogo este lapso esta pausa pandemia que a nivel mundial retomamos la gira fantástica mañana el próximo mes de febrero y curiosamente vamos a estar cognitiva somos 15 luchadores mexicanos y bueno voy por mi tercera gira a Japón en fantástica mañana muchísima suerte hechicero ahora te toca ponerte vacío ahí está vamos a poner atención oye aparte está diciendo la pareja que le va a tocar a este compañero oye mantelíben este hechicero esa pareja va a ser muy polémica me gusta Matt Damon derribar creo que Matt Damon cuando vino a la Llega a un pixel el pasado el pasado el hecho él declaró que quería enfrentarme bueno pues creo que es no es la noche no será la noche no será la ocasión pero creo que podemos saltar un precedente primero vamos a ver esa copa y posteriormente vamos a ver qué sale contra Matt Damon perfecto mi queridísimo hechicero a lo mejor puede haber incluido un deseo y no sé tú escribe lo que tú quieras en tu deseo tal cual tal cual qué quieres escribir qué quieres escribir el hechicero se vale decir en serio te quiero ir a fantástica a ver como campeón mundial quiero recuperar ese campeonato dale fuerte declaración ahí está que lo ponga maledita a ver que lo ponga su deseo puede ser a ver dice qué lindo aquí dice qué lechicero es mi correo está escribiendo el correo mi queridísimo hechicero ahí está ahí está muy bien excelente muchas gracias a todos los afortunados vamos a vivir a disfrutar de la mejor lucha libre del mundo en un paquitito más y vamos a encender el agua eso mi queridísimo hechicero gracias bienvenido a rojar su pelotita a rojar su pelotita ahí está ándele ahí está rojando la melomita ahora sí venganse para acá hombre sigue rájale tus menores espampanantes guapísimas las chicas innovables cómo están mi queridísimas chicas innovables y miren cómo están muy bien muy contenta de estar con todos que ustedes al contrario bienvenidas oye lluvia platícanos platícanos también para estar presente las chicas innovables en esta copa bicentenario celebrando estos 200 años de relaciones informáticas con estados unidos cómo está lluvia cómo está la campeona la campeona universal cómo está estoy emocionada y ya quiero que sea el 9 de diciembre desgraciadamente pues no me toca ser pareja con la luchita pero nos toque orientarnos con todo como esa noche de también universal oye esa lucha fue impresionante porque como no pensaba que de ahí iba a nacer una rivalidad iba a nacer una rivalidad pero no fueron todos unos profesionales y siguen adelante con las chicas innovables mi queridísima paluchera cómo estás para este campeón bicentenario muy contenta emocionada y ansiosa también que ya llegue ese día y como lo acaba de decir lluvia estamos preparadas para lo que venga y pues bueno ya les demostramos que las chicas innovables somos profesionales y que ese día lo vamos a volver a demostrar me parece perfecto ya me están regañando allá la producción a ver cuando ustedes vayan a arrojar la pelota en serio la pelotita y la cámara y después arrojar la pelota ok chicas por favor no sé hayan hayan ándale canochina a ver qué le vas a pedir canochina qué le vas a pedir qué le vas a pedir canochina híjole con ese cara tengo mis uvas que va a pedir qué crees que pide tu compañera este lluvia no sé será que pide que te vayas de la chica sin lo mandes no 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 porque esto es muy muy ya lo subo qué le vas a pedir ya lo subo no te vas a poner nerviosa no te vas a poner nerviosa a ver a la chica ya que es que hay canochina a la chica vine muy relax vine muy tranquila entonces mi deseo para el siguiente año es esto no lo digo a la chica no lo digas que no podes con la cámara por aquí lo veo no, no que no que no lo siga que no lo siga no lo hay en la cámara de repente ya van entrando todos a visionados están entrando todos a visionados aquí a este viernes espectacular del consejo mundial ya carochita no la corres déjale aquí a la chica aquí se paga la carochita no me la corres aquí déjame aquí déjame sí, sí, sí a ver qué se escribió ay mira qué linda lluvia lluvia sí fue toda linda ahí escribieron su mensaje ahí está ahí te enseñaron la pelotita mira ahí está te dije que enseñaras a la cámara carochita gracias un día listo aplauso para las chicas innovables aplauso para las chicas innovables que están aquí con nosotros en el mañana gracias chicas gracias siempre espectaculares hermosas preciosas bueno y ahora ahora hombre tenemos Margarita tenemos a nuestro padrino del nuco en esta alfombra azul exactamente bienvenido mi queridísimo fantasma vengase para acá vengase para acá cómo está fantasma señores bienvenido vente para acá señores mis clientas ¿cómo están? bienvenido 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 todos doctor sabaleta cómo está bienvenido bienvenido para acá pásenme para acá doctor sabaleta vengase para acá ya no cabemos pero ahí estamos ¿cómo están? bienvenido oye padrinazo de lujo mi queridísimo orenita imagina no sé lo que esté pensando toda la canción ¿no? pero tenerlo aquí en el formación el día de hoy es una maravilla mi queridísimo fantasma cómo está bienvenido muy bien muchas gracias buenas noches la verdad para mí es un gran honor es un orgullo regresar aquí a la arena México ya que ya que ya que hace 45 años y la verdad para mí es algo muy emocionante luego cerca del mundo de hacer conseguir el árbol la verdad que quiero darle la clase esa que me la enteró por tomarme en cuenta y pues aquí estamos a la arena gracias señor muchísimas gracias doctor sabaleta ¿cómo está? saludando a toda la afición la familia fiel fiel al consejo mundial de lucha libre nos permite este momento para que nuestras familias junto con las de ustedes tengamos estos datos de convivencia que de lucha libre del mundo se vieron al consejo de lucha libre y todos todos los que giramos a través de esta lucha este gran espectáculo para ustedes y sus familias muchísimas gracias marianita por favor un aplauso para él la comisión presente aquí en esta en este en este en este en este en este sentido ¿ya has cambiado sus deseos? sigo pensando son muchos no 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 bueno por lo menos uno díganos un deseo un deseo salud y temejo ven acá ven acá ven acá ven acá ájale muy bien muy bien allá me gusta marianita ¿cuántas más estás yo mi deseo que te doy mucha salud es lo único que quiero perfecto salud para todos los aficionados a la lucha libre y acuérdense que venir alguna arena es lo máximo que pueden hacer perfecto muchísimas aplausos para ellos por favor aplausos para ellos bienvenida a la comisión de lucha libre de la ciudad de México gracias y bienvenidos bienvenidos gracias bienvenidos ahora sí marianita hombre venganse para acá señor bueno sigue sigue la llegada de Estellas hombre por este aquí el hermanito chulo oye vamos a ver un poquito más para allá muchachos gracias gracias vamos a ver más para acá vamos a empezar de este lado marianita mi queridísimo hermanito chulo el gran guerrero ¿cómo estás gran guerrero? muy bien gracias gracias muy feliz muy contento por estar aquí presentes y bueno seguir siendo dignos representantes de la comisión de la noche así es así es oye ¿qué se siente estar en esta primer alfombra azul en el encendido navideño aquí en el México? son muchas emociones que hay que controlar porque más al rato tenemos un encuentro muy importante pero la felicidad radio ambiente este tipo de eventos que hacen una noche son muy agradables son muy amedios y aparte nos están con todos ustedes es de gran gusto hoy yo se voy directo perdón Nenán Guerrero ¿qué pasó con el pueblo? pues ¿qué crees que en un mes tuvimos ahí un antercado siempre atentos vieron quién es el actuador de pesos completos y ya empiezan a salir los rivales así que como lo he dicho siempre de mi parte siempre van a tener el sí asegurado y ya está pactado para este próximo lunes el Nenán perfecto mi queridísimo gran guerrero marianita por favor tienes salud maestro dicen por ahí el que mande el consejo mundial absolutamente cuéntanos de la fecha del centenario bueno es una fecha muy importante es un compromiso donde hago pareja con un extranjero pero lo que todos no lo que toda pareja vamos por esa victoria vamos por esa copa cueste lo que cueste esa copa yo creo que es súper espectacular y de familia y de otro siempre he querido decir eso y no me sale no me sale no me sale no me sale por eso lo estoy diciendo porque aquí está su mano si señor nunca me ha salido discúlpelo señor nunca me ha salido mi queridísimo Stuka Junior oye Stuka Junior que gusto tenerte aquí la verdad es que esta nueva etapa en ti creo que ha funcionado muy bien y vas muy bien después de perder tu mascarra en este 89 aniversario cómo se siente cómo se siente Stuka Junior y qué qué tiene Stuka Junior preparado para este 2023 bueno más antes que nada gracias a todo el público que nos está apoyando en este este navideño y bueno a mí en lo particular quiero decirles que aunque quede bien claro que este 2023 se me ha continuado muchas veces que se pueden poder estar confundidos oye ya vienen los juntos aquí podría ser integrarlo a los guerreros ya es que hacemos de más pero integrarlo a los guerreros lo que sigue aquí está el que manda el que tiene la última decisión calidad tiene lo he demostrado en cada una de sus luchas por Roddy cuenta nueva como lo menciona ya 2023 muchos objetivos muchos retos y pues que sea parte de los guerreros los guerreros puede ser también no le deciden eso Marcito señor de por sí señor usted qué dice también aquí pues me parece que es una muy buena idea ah híjole sí integrar a la estuca a los guerreros laguneros yo creo que sería este va a escribirlo aquí mi deseo ah es su deseo es su deseo pero no se vale decir sí se vale claro que se vale así que es momento del deseo por favor se llaman aquí pongan su deseo ya sabes cuál es tu deseo cada quien que lo ponga su deseo cuando termine su deseo allá está Robert con la cámara va con la cámara enseña su deseo y deposita en la burla acá por favor ahí señor ahí señor ándele ándele ahí está hombre qué habla qué decía vieron qué decía qué decía señor su deseo es secreto no 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 ese hijo chino no me dijo no me dijo no me dijo alguien anato no 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 sé no se no sé no sé no sé no sé no sé ahí está ahí está ahí está gran guerrero a lo mejor vaya el deseo buenísimo muchísimas gracias gracias chico chico júnior gracias gran guerrero un verdadero placer estar con ustedes y me quedísimo un último día muy bien para cerrar con broche de oro esta almombra azul así es es que estamos cerrando estamos cerrando con broche de oro oye, a ver, vamos a recibir a nuestros siguientes invitados allá en la luz veo mi queridísimo místico y la bellísima, guapísima nuestra madrina Raquel Vigor un aplauso para ellos muy bien, muy bien, muy bien para que se escuchen oye, hay un chumbo de gente y no escucho que haga ruido a ver, aplauso para el místico Raquel Vigor ahí está, ahí está mi queridísima Raquel qué gusto tenerte aquí en la catedral de la lucha de la lucha mexicana qué mejor madrina para este encendido de largo navideño me ha emocionado, me encanta a ver, me encuentro con el místico estamos platicando y me dice pero que sabía que estaba lesionado que he venido a luchar pero que el otro viernes así que el otro viernes vengo a encender el árbol otra vez ¡Ah! o sea tú vienes ¡Pero echarle porra! ¡Pero echarle porra! o sea, vas a venir doblemente sí, saben que hace muchísimos años yo creo que casi como creo que tenía como 15 vine a cantar y no me importa y hoy vengo a cantar un poco de Estonia Cruz así que aparte del encendido de largo como ya está con una gente ahí cerquita bailando y ya estuvimos ensayando me ha emocionado pero mira, es un parque es el primer marco así es oye, entonces el público que asista hoy a la función se va a deleitar con tu voz hombre oye Raquel Costa pero el místico que se echan los pases conmigo déjame decirlo a ver si nos sorprende ¿se echan los pases con Raquel? yo creo que para mí es una emoción tan grande estar aquí hace muchos años como lo dijo Vino ya estuvo aquí en Arena México es algo para mí en ocasional algo bonito recordar tantas cosas que han pasado recordar que siempre ha pasado que nos estamos viviendo la lucha libre y hoy venir a encender el árbol es algo maravilloso y si me pone a bailar vamos a bailar oye ¿sabes que estaría buenísimo si me está corriendo? pues si ven como yo inspirado yo recuerdo ese video místico con la que en Estación te imagino tu video musical con la que en Vigona ya viene ya viene con el que se quita la ropa ¡no! 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 de si es la máscara la máscara todo lo que no se le siga ¡no! 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 oye la señora por fin despertó ella sí, sí que se la quita y le siga que se la quita ¡no! esperas pero ¿sabes que qué le pasó con el quítico? bueno sí hace como 15 años que yo vine y fue para mí fue muy emocionante porque en ese tiempo recuerdo que en todo Chacultepec pegaron este publicidad y yo vine con una emoción y el músico bueno es una estrena internacional tan amada por los niños por los jóvenes por los yacos tan jóvenes y tiene muchos fans entonces me encanta porque reúne a la familia ¿sabes? estamos aquí porque es familia la mamá viene mi hija echando porros esa amiga no puedo te cochiste a todos a todos oye estoy más preguntante para que vencí de ruda bueno es técnico porque ya casi casi nos dijiste que eres técnico o ruda yo soy mística ¿no es cierto? ¡Ándale! eres místico yo soy técnica soy técnica pero diga depende porque la verdad que los rudos también tienes mucho cariño y luego jalan a ver si te digo la voy a poner en aprietos si te digo último guerrero o místico no místico por delante de todos ¡ay! oye hasta los hasta los perritos del mar que me acuerdo que cuando estuve en pitrotas me apoyaron muchísimo andaron a hacer unas playeras vine y andábamos con las playeras de los perros y todo pero ahorita ya me les volví otra vez otra vez muy bien muy bien muy bien oye místico rapidísimo platícanos fantástica manía místico pero pero es como dice Raquel yo creo que recordar viejos tiempos un grande como no fue hijo del terror a mayo no de niño uno de mis rivales más grandes es que nadie la puedo quitar la cabellera ni yo y recordar ese tipo de rivales es algo maravilloso yo creo que pocos son ídolos pocos son estrellas como él y yo creo que siempre va a estar en el corazón de la afición de nosotros porque fue algo maravilloso esa gran rivalidad y fantástica manía en el mundo 23 un sueño una vez más hecho real una vez más ir a jugar perfecto mi queridísimo místico mística Raquel Vigorra bienvenidos bienvenidos dos ahorita todos los amigos aficionados que nos están viendo aquí van a disfrutar de la belleza de la voz de mi queridísima Raquel Vigorra así que prepárense prepárense porque va a estar espectacular el show yo estuve de chisposo y vas a espectacular un poquito primero para el místico a ver si se aliente el paso del guaguatón ya ves aplauso para mí y además te voy a generar un mar tanto que hablas que también la gente te quiere ver bailar yo mejor me quedo aquí paradito yo mejor me quedo lo que vienes inspirado es momento de que la gente conozca parte de tu gran voz que siempre nos anuncias viernes tras viernes hoy queremos unos pasos oye no yo creo que mejor vamos con los siguientes invitados ya su falta de ritmo nos corrió místico gracias gracias Raquel gracias místico a ver el paladito va a estar disfrutando corre y corre va a rojar la pelotita por favor allá va encerca que pasó rafaela púntase acá ahí está a ver rafaela dónde está rafaela ahí está eso muy bien mi querísimo místico aplauso para ellos en nuestra compra azul aquí en la de México muchas gracias 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 místico ahí está para nada me está pillando oiga no seguimos con la lluvia de estrellas María Vista te voy a el honor preséntamelo quien viene por allá el señor volador vente para acá mi querísimo volador y un bienvenido por favor y además viene con dos compañeros de nuevo hermosos ¿cómo están? bien bien qué bueno hermosos bienvenidos a la roca azul mi querísimo volador muy bien buenas noches a todos la verdad muy contento ahorita por esta invitación y la verdad a placer el pino de mis sueños muy bien estaba yo acá con mi compadre que me está diciendo que es un ídolo de atrás aguántame tantito aguántame tantito oye mi querísimo volador cómo estás qué gusto tenerte en esta compra azul aquí con estos dos campeones que están desfilarando imagínate imagínate ahí los dos ya en los años al revés al revés ahora va a ser al revés así ojalá y Dios quiera y así sea oye que se siente en esta compra azul mi querísimo volador por primera vez el encendido navideño aquí en la venta México me digo que me siento muy contento por esta invitación y la verdad más contento está al lado de ellos oye ya entrar en materia Copa Bicentenario Copa Bicentenario va a ser una batalla espectacular va a ser una función espectacular el próximo 9 de diciembre ¿qué tiene preparado volador? el volador siempre lo sorprende es uno de los luchadores más espectaculares aquí en el Consejo Mundial ¿qué tiene volador preparado para ese navideño? mira mira creo que todo siempre ha sido sorpresa creo que esta esta Copa Bicentenario se tiene que quedar con nosotros se tiene que quedar aquí se tiene que quedar con los depredadores entonces vengo con todo y si le preparo bien ahora va a ser el doble para llevarme esa excelente volador y platícanos un poco de lo que viene con la Fantástica Manía sí mira volvemos a retomar otra vez Fantástica Manía 2023 y la verdad bien contento de entrar al grupo de estos elegidos de estos luchadores que van a estar presentes en Japón pues ahora van a ser menos días pero la verdad me siento contento me siento alegre y ya quisiera estar en mi segunda casa así la tomo de mi hoy acá en mi segunda casa a eso iba el volador y uno de los luchadores que más más ha viajado a Japón entonces nuevamente va a estar ahí en Fantástica Manía oye pequeñísimo volador hagamos la dinámica también escriban su deseo por favor lo enseñen ahí a la cámara con roga y lo arrocan a la una por favor pequeñísimo volador junior los tres los tres echen los tres pelotitas así claro claro los pequeñitos ahí los pequeñitos siempre tienen mensajes muy bonitos así que vamos a ver vamos a ver qué escribir que volador no me moleste que no regañes volador oye ahí dicen que volador ya no me regañen ahí está muy bien muy bien ahí está escribiendo su deseo ya perfecto 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 listo listo perfecto 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 ahí a la cámara corazón y después lo ponemos acá listo ahora sí y cerramos y cerramos con volador junior y les pido un puerto aplauso para volador junior aplauso para volador junior gracias gracias por estar con nosotros en esta albombra azul en el encendido de la epidemia de aquí de la arena méxico perfecto perfecto buenísimo buenos deseos y listo perfecto gracias volador gracias gracias chaparritos ahí está y listo vamos vamos marianita marianita tenemos más más estrellas gracias gracias señor señor hombre señor mi querés mi querés mi querés mi querés mi querés señor ¿cómo estás? ¿cómo estás? bienvenido marianita hombre hombre nueva generación ¿por qué te debo el señor? espérame no espérame tantito espérame espérame tantito porque tenemos un invitado muy 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 especial por favor el director de promociones méxico policía de revolución el señor salvador ¿cómo estás? señor salvador bienvenido por favor ¿cómo están? bienvenidos bien ¿también se vieron? bien todo bien no estoy con todos ustedes pero no estamos a nada en una nueva heredad en la Santa Cruz muchas salud nos trabajamos hasta todos señor salvador qué gusto tenerlo en esta albombra azul por primera vez por primera vez el encendido navideño aquí en la larga inclusión y justo estar con dos eres y sobre todo poder desearles lo mejor la inclusión de Dios muchas salud yo creo que es lo que más salvo exacto creo que es lo primordial sin salud no tenemos nada es lo primordial señor y tienes también una leyenda la verdad es que yo creo que para toda la fusión el que usted siga luchando el que usted siga aquí presente es súper importante toda esta fusión muchas gracias no tengo palabras de dinero como agradecerle a este público por regreso durante 39 años y especialmente a quien nos trajo una lucha libre aquí en México hace 89 años presidente del consejo mundial de lucha libre me jalano y me siento muy contento y orgulloso que los acompañen a la fauna azul creo que vamos a terminar el 2022 de 10 y vamos a empezar con 15 desde 2023 para todos ustedes que nos apoyan esta gran función de lucha libre la mejor lucha libre del mundo del consejo mundial de lucha libre no hay dos gracias gracias señora Atlantis gracias vamos en la misma dinámica por favor señor salvador si nos ayuda con su deseo miren con Atlantis ya tienen un bolsito para que nos ayude con el deseo y oigan Marianita señor Atlantis Junior señor Atlantis ustedes se van a quedar aquí porque vamos a hacer el encendido oficial estoy emocionado estoy emocionado señor estoy emocionado estoy emocionado sí 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 aquí estoy emocionado ahí está muy bien si nos ayuda señor Atlantis mostrarle su pensajito con Robert en la cámara ahí está nos ayuda nos ayuda ahí sacarme la lotería señor salvador por favor se vale decir por favor a la cámara Atlantis Junior por favor y depositarlo de este lado señor ahí está perfecto aquí quédense con nosotros quédense con nosotros por favor y por último Atlantis Junior también depositando su pelotita en los deseos allá por favor mi querés Atlantis Junior Atlantis por favor aquí perfecto ahora sí muchas gracias Marianita llegó el momento de ir a para el chico en huechón o sea llegó el momento estelar mágico exactamente ¿qué momento es señor? el momento mágico de navidad amor y paz exactamente señor vamos vénganse para acá todas las estrellas del consejo mundial aplauso para todos ellos vénganse para acá allá vienen muy bien muchachos vénganse para acá vénganse para acá todos para que lo veamos vénganse aquí estamos todos venimos todos venimos muy bien abisma dorada seductora acá vienen todos muy bien ok por allá anda también mi querísima madrina Raquel Vigorra también anda por allá bueno vamos a hacerlo de esta manera todos los que estamos aquí presentes me van a ayudar con un conteo un conteo vamos a ir de 10 hasta el 0 ok entonces iniciamos muchachos cuando me diga producción nosotros iniciamos y dice 10 9 8 7 7 5 4 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 Los invitamos a que vayan ingresando, Marianita, aquí a la Nueva México porque vendremos el musical de Vigilamarina de Lugo, Mariela y Gorra. Muy bien, señor Salvador, nos vamos a sentar. Yo vamos a ver la Mariela y Gorra. ¿No le parece? Nos vamos todos, señorita. Vámonos todos. Señora Clarita, ¿está bien? ¿Se va conmigo? Nosotros que sí. Vámonos también. Vámonos también. Entonces, bienvenidas. Muchísimas gracias, Marianita. Gracias. Gracias, Marianita. No, gracias a ti, Omar, por compartir este momento tan especial. Pues bueno, gracias a todos, mis chicos. ¿Cómo se está enseñando? Entre Bracadio de Villano. Bueno, estamos aquí todos de todos lados. Vamos a despedirnos normalmente. Mira, ya estamos en la transmisión. Gracias. Gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron en esa transmisión aquí en esta obra al cubra azul. Por primera vez al cubra azul, Marianita. Que se vino el árbol por primera vez. Y invitar, invitar también a todos nuestros amigos. Recuerden que se vino el 2023. Espectacular. El Consejo Mundial de Lucha Libre siempre, siempre sorprendiendo. Próxima semana, 9 de diciembre, esta Copa Dicentenario. Increíble. Copa Dicentenario. Además, recordarles también que viene el torneo. El torneo de la gran alternativa, Marianita. ¡Hombre! Se va a poner buenísimo. La verdad es que vienen muy buenas cosas para nosotros. Y también, también recordarles a nuestros amigos que por fiestas de sembrinas, la arena coliseo cierra, la arena coliseo cierra dos fechas, el 24 y el 31. Exactamente. Y renovamos actividades en Cielo del Mundo, solamente aquí, en el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Gracias!